Kaito arriba ¡Vamos! ¡La Matillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡Ey! 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 Una plantilla ¡Vamos! ¡Que hay que cambiar! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Vamos! ¡Vamos a triunfa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Al litro! ¡Al litro! ¡Cambio! Miren uno centro ya Descánsala un poquito Miren uno centro ya Miren uno centro ya Miren uno centro ya Miren uno centro ya